... Extintores, detectores de humo y salidas de emergencia. Muchos locales ya han sido revisados para vigilar que cumplen todas las medidas de seguridad para esta noche vieja. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualdad y lealtad a la Constitución son los valores que ha destacado hoy el presidente de la Junta en su mensaje de fin de año. Sin Constitución, queridos paisanos, no hay democracia, ni Estado de Derecho, ni igualdad, ni libertad, ni solidaridad. No hay garantías para seguir avanzando de manera pacífica y armónica. La edad de jubilación se atrasará dos meses el año que viene. Para cobrar el 100%, habrá que cumplir 66 años y medio o haber cotizado 38 años. Lo que sube además son las pensiones. Se calcula que se incrementarán alrededor de 730 euros al año, unos 52 euros al mes. En el último día del año están preparados bares, discotecas y salas de fiesta. Esta noche muchos van a salir a darle la bienvenida al año nuevo como se merece. Lidia Bartolomé. Sí, muchos cenarán en casa, pero después saldrán a celebrar la noche vieja por todo lo alto. Aquí en Salamanca, por ejemplo, la mayoría de establecimientos de ocio nocturno se han decantado por ofrecer la opción de bonocopas, pero hay quien directamente acudirá al cotillón tradicional. Cena, espectáculo y fiesta. Mucha fiesta. Hoy es día de preparativos y de mucho trabajo en esos hoteles. También hay quien prefiere organizar su propio cotillón, lejos de las multitudes de los bares y macrodiscotecas. Y para eso eligen las casas rurales. Aquí pueden disfrutar de más espacio al aire libre, también más espacio en el interior donde reunirse, sin olvidarse, por supuesto, de celebrar la fiesta de fin de año. El precio de las uvas se multiplica por tres en estas fechas. Aún así, casi nadie quiere perder la tradición de pasar a 2024 comiéndose las 12 uvas de la suerte. Este ha sido un 2023 bastante malo para el campo. Se ha batido récord de indemnizaciones por parte de los seguros agrarios. Sequía, ataques de lobo, todo ello ha condicionado y mucho. Las lluvias débiles que hemos tenido esta mañana van a dejar paso al sol por el centro de la comunidad y a las nubes en el resto. El cambio de año vendrá con mínimas bajo cero en puntos de Ávila y Segovia. La localidad soriana de Rollamenta celebra con gran alegría el nacimiento de Anderson. Enseguida les contamos los motivos de la ilusión compartida en todo el pueblo. Mañueco asegura que en 2024 Castilla y León va a seguir defendiendo los valores y los principios de la Constitución ante la amenaza de que vacíen sus contenidos fundamentales. Lo ha dicho el presidente de la Junta en su mensaje de fin de año, en el que ha destacado también el sistema educativo de la comunidad. Alfonso Fernández Mañueco enfatiza la lealtad de Castilla y León con la Constitución y con sus principios y valores. Una gran mayoría de castellanos y leoneses y también de españoles vemos hoy en peligro. Ante ello debemos tener las ideas claras y principios firmes, los que Castilla y León asume desde su mismo origen. El presidente de la Junta ensalza el progreso que ha dejado el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su cuadragésimo aniversario y defiende la igualdad entre todos los españoles. Un marco que nos asegure recursos económicos justos para todos, sin privilegios insolidarios por intereses particulares. Algo que tampoco consentiremos. Lo hace en su mensaje de fin de año, grabado en el Instituto de Enseñanza Secundaria María de Molina de Zamora. En él destaca los buenos resultados de Castilla y León en el informe PISA. Nuestra educación es la mejor de España y está entre las diez mejores del mundo. Un inmejorable ejemplo de los beneficios que el modelo autonómico bien gestionado puede proporcionar a la sociedad. Asegura que el de Castilla y León es un gobierno útil y eficaz con políticas que dan estabilidad. Con políticas ambiciosas de apoyo a las familias y la natalidad. Facilitando el acceso a la vivienda y, por supuesto, luchando cada día contra la violencia machista. El cambio de año va a traer una subida de las pensiones contributivas. Aquí tienen la cifra. Van a aumentar un 3,8% si lo comparamos con este 2023. Suben las pensiones, se revalorizan y, a la vez, lo que se va atrasando es la edad de jubilación. La nueva edad de jubilación queda así. 66 años y 6 meses para todas aquellas personas que cuenten con menos de 38 años cotizados. Y baja los 65 si han cotizado más de 38 años. Tengo conocidos que a los 60 también se jubilan. Todos hemos empezado a trabajar muy jóvenes, cosa que ahora empezáis los jóvenes mucho más tarde. Cada vez está más lejos y no vamos a llegar. Desde 2019, la edad no ha dejado de aumentar. Un poco paliar el déficit que tenía la seguridad social se fue incrementando progresivamente año a año, que durará hasta el año 2027. Lo que también sube con el 2024 son las pensiones. Se calcula que se incrementarán alrededor de 730 euros al año, unos 52 euros al mes. Pero las retenciones son mayores. En noviembre se ha retenido un 19% más en la nómina de los jubilados. Cuando se jubilen la generación del baby boom, al final no va a haber trabajadores suficientes. Por lo que dice la pirámide demográfica, pues dice que es insostenible el sistema. Ya ven que muchos son escépticos. Ahora lo que tenemos casi que ir pensando es hacer un plan de pensiones. Y no confían en ver y disfrutar de esas pensiones. Otra prestación que va a subir con el cambio de año es el ingreso mínimo vital. Esta ayuda se va a revalorizar un 6,9%. Aquí en Castilla y León se benefician de ella 95.000 personas. En cambio, todavía no ha habido acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional, que en el comienzo de 2024 se va a quedar en 1.080 euros mensuales. El Ministerio de Trabajo ha propuesto que aumente un 4% frente a la patronal que se ha quedado en un 3% y a los sindicatos que apuestan por que suba un 5%. Este asunto se espera que se resuelva en las próximas semanas. Rumanía y Bulgaria entrarán en 2024 en el espacio Schengen, la libre circulación de personas y mercancías entre países de la Unión Europea. Los 27 desbloquearon anoche su incorporación gradual. En marzo se aplicará al transporte aéreo y marítimo y más adelante a las fronteras terrestres. Salvamento Marítimo rescataba anoche a 114 migrantes en aguas cercanas a la isla de El Hierro. Viajaban en dos embarcaciones que iban a la deriva. En una han encontrado los cadáveres de tres personas que no han soportado la dura travesía. Aquí en Castilla y León, la Consejería de Agricultura va a incrementar el 8% del presupuesto destinado a seguros agrarios. Un aumento de la superficie asegurada después de un año que ha sido nefasto tanto para la agricultura como para la ganadería. Para el campo, este año ha sido malo sin paliativos. Este año 2023 ha sido sin duda, tanto en Castilla y León como en efectos a nivel nacional, el peor año de los 44 años que lleva el seguro agrario funcionando. La sequía ha provocado que la cosecha haya sido de las peores de las últimas décadas. Con la falta de agua y las temperaturas que vinieron, pues llevaron al traste una cosecha que podía haber sido una cosecha, no si la mejor, pero si con unas buenas características. Y en la ganadería, el año ha estado marcado por los ataques de lobos y la enfermedad hemorrágica epizootica, que en 2024 podría estar cubierta bajo el seguro agrario. Se va a hacer un estudio de viabilidad, tanto técnica como económica, en el que podamos valorar en qué circunstancias y cómo y cuánto nos va a costar el poder incluir esa enfermedad dentro del sistema del seguro agrario. De momento, el 2024 empieza con mejores sensaciones en los cultivos que ya se han sembrado. Otro año como este, pues sería un año otra vez catastrófico, esperemos que no se dé otro año como este. En el que se ha batido el récord de indemnizaciones para agricultores y ganaderos. Cayeron en picado por culpa de la pandemia, pero tres años después, los cotillones en hoteles repuntan con fuerza. Este año son muchos los locales que han incluido esta oferta para pasar la última noche del año. La mayoría han conseguido cubrir todas esas plazas. Sí, porque mientras la mayoría de establecimientos de ocio nocturno aquí en Salamanca, por ejemplo, han optado por ofrecer esta noche la opción de los bonocopas, los hoteles recuperan el cotillón tradicional. Cena, espectáculo y fiesta. Mucha fiesta para despedir el año por todo lo alto. Hoy es día de mucho trabajo y de preparativos en esos establecimientos que organizan este tipo de eventos. Y es que cuidan cada detalle para que todo esté listo para esta gran noche. Cocinas a todo ritmo y cuidando todos los detalles. En este hotel de Salamanca se prepara una noche grande, la noche vieja, con un cotillón que va a reunir a más de 300 personas. Estamos volviendo al cauce natural de ese tipo de eventos, concretamente la noche vieja está siendo de muchísima afluencia, con aforo completo. La mayoría de locales se decantan por una programación variada en la que importa el menú, pero también otros muchos elementos. Tenemos un buen espectáculo de animación, de magia y humor, animación infantil. También es cierto que se ha preparado con mimo y con detalle para poder acoger a todos nuestros comensales, a todos nuestros clientes, de una manera como se merece esa noche. Cada vez se busca más disfrutar con menos complicaciones, sin cocinar y sin los problemas que dan las reuniones en casa. Familias que ese día deciden no trabajar en casa, que se lo den hecho con mimo y con detalle. Para ellos además, para los más pequeños, hemos dispuesto un menú infantil muy adaptado. Muchas opciones entre unos 50 y 140 euros, pero lo fundamental es haber reservado con antelación. Ya está todo preparado en los locales de fiesta que van a coger un cotillón. Ha venido la policía de nuevo, muy amablemente nos ha dicho, oye mira, esto no lo podéis tener así, porque nosotros tenemos los extintores dentro de las barras para evitar el vandalismo. Por lo que ha pasado y por el tema de seguridad, pues lo tenemos fuera, ahora colocados. Los protocolos de seguridad se comprueban de forma rigurosa para que no se repitan tragedias como el incendio de las discotecas de Murcia. Comprobamos que todas las condiciones estén bien y luego venimos in situ a comprobar que lo que han escrito está correctamente implantado. Aunque en algunos locales se encuentran con que no se están cumpliendo todas las normas. Es decoración que luego nos complica, te están bloqueando a veces recorridos de evacuación, salidas de emergencia. Hemos visto que las instalaciones contra incendios o se quitan o no se revisan. Este año los permisos para realizar este tipo de fiestas se han endurecido. Todos los años ha salido bien, así que hemos seguido los mismos procedimientos que otros años. Sí que es cierto que con el ayuntamiento hemos estado hablando, para los permisos nos han exigido unos plazos anteriores a otros años. Porque lo más importante es celebrar la llegada del nuevo año con seguridad. Eso de que como en casa en ninguna parte tiene cada vez más excepciones. Una de ellas la encontramos en las cenas y las comidas de estos días. Cada vez son más las familias que no quieren ser esclavas de la cocina y quieren comenzar el año a plato puesto. Pensar el menú, comprar, elaborar y luego recoger. Todo evoluciona y no queremos trabajar de más en fechas especiales. De hecho, los restaurantes que abren tienen el cartel de completo esta noche. Tal y como está el producto en la calle, el hecho de comprar el producto, hacerme el yo yo en casa, todo el jaleo que significa, me vengo al restaurante y lo hago. En mi opinión yo creo que cada vez y cada vez va a ir a más. Seguramente habrá algunas personas que no sepan encender la vitrocerámica estos días. Por no hablar de levantarse en año nuevo y encender los fogones, no está pagado sentarse con sueño a plato puesto. Este año ha sido exagerado, ha sido brutal, brutal. Posiblemente sí que habremos duplicado el año anterior. Este año ha sido mucho, muchísimo. Los menús cerrados o a la carta, pero siempre especiales. Nosotros en estos días de tanta afluencia sí que buscamos un menú cerrado. Haces un platito así un poco diferente, pues un pavro lleno, una cosita de estas, un pollo de corral bogante. Y rizando el rizo hay quienes se quedan en el calor de su hogar con una comida especial a cero esfuerzo. Como cada vez la gente se junta más y eso, en vez de mandar uno a cocinar, pues cada uno lleva una cosa, lo encargan y menos trabajo que tienen que hacer. Nos acordaremos, dicen, de esas comidas de la niñez. Dicen que es volver a los sabores de sus casas de antes. Y con la única responsabilidad de disfrutar. Y hay quien prefiere pasar estas últimas horas del año en familia, pero lejos de casa. Por eso, eligen casas rurales. Hasta una de ellas nos vamos. ¿Por qué eligen esos espacios, Enar? Pues no es que los que eligen pasar el fin de año en las casas rurales sean más caseros. Es que prefieren alejarse de las multitudes de los bares y de las macrodiscotecas y celebrar así la llegada del nuevo año. Además, este año han podido disfrutar de cuatro días en los que escaparse para estar al aire libre, disfrutar en familia y, como decimos, celebrar de una manera diferente la llegada de 2024. Lejos de los bares abarrotados y de las macrodiscotecas de colas infinitas, hay quienes optan por celebrar la llegada del nuevo año en una casa rural. Una tradición. Nosotros llevamos más de 20 años viniendo de casas rurales. Empezamos por ya pasar de las macrofiestas, que eran un poco aburridas y agobiantes, y ya dijimos de hacerlo en Nochevieja. Para ellos, la Nochevieja es sinónimo de casa rural y de... Tranquilidad, sinceramente, y hacemos un poco lo que queremos, estamos todo el día. La otra forma era cenar con nuestros padres y salir. Aunque alguna vez han tenido algún que otro inconveniente en el peor momento, en Nochevieja, en las uvas. El primer año, de hecho, lo que nos pasó es que se nos fue la luz en la casa y tuvimos que salir al coche y ponerlo con la radio del coche. La reserva de la casa la hacen con tres meses de antelación y luego se organizan para que hoy no falte detalle. Un par de semanas antes lo dividimos, uno trae esto, otro esto, otro esto, y venimos con los coches cargaditos. Marijo, entre meses, yo elegí paletilla, otro chuletón, otro solomillo, un poquito de todo. Y ellos, que son veteranos, han visto una gran evolución. Está mucho más caro ahora que hace 20 años, evidentemente, hay mucha más demanda, pero rentable siempre, porque nosotros no lo pasamos tan tan bien. A nosotros nos compensa. Las casas rurales son ahora mismo un valor al alza para celebrar la llegada del nuevo año. Y si hay algo que no puede faltar en las casas, ni esta noche vieja ni ninguna otra, son las uvas, aunque su precio esté desorbitado y este año aún más. Hay gente que se espera hasta el último momento para comprarlas. Ana Agustín. Sí, a escasas horas de que finalice el año, casi nadie quiere perder la tradición de comerse 12 piezas de uvas en un tiempo récord. Uvas como estas que tenemos aquí y que en los últimos dos meses han incrementado su precio casi en un 300%. Se suma a esto que la cosecha de este año no ha sido buena. Por lo tanto, este año cuestan todavía un 44% más que el año pasado. No obstante, seguramente se van a acabar las uvas de este supermercado, todo sea por pasar a 2024 con buen pie y sin atragantamientos. Sí, hasta el final, hasta el último día. Si te juntas dos o tres, pues te coges un botecito, la abres y no hay ningún problema. Cada año se van vendiendo más botes, porque llegas, lo abres y ya tienes las uvas preparadas. Pero cuando te juntas un montón de gente, pues la gente suele llevar el agua de toda la vida. Vemos más mascarillas por la calle estos días. Se están multiplicando los casos de COVID y también de gripe, que han aumentado un 25% en la última semana. Miguel Ángel Blanco. El Centro Nacional de la Gripe quiere tranquilizar a la población en un contexto de estas fechas de epidemia por gripe, muy habitual, pero muy lejos de los picos alcanzados hace 20 años. En cualquiera de los casos, la positividad por gripe ha crecido un 25% en la última semana, un 14% en el caso de la COVID-19 e incluso otro parámetro que habla de las preocupaciones sociales, el incremento de venta de antígenos. Pasaron de 300.000 en España a un millón hace apenas unos días. Las recomendaciones, las de siempre, bueno, pues aislarse en el caso de tener algunos síntomas, lavado de manos y usado de mascarilla, una mascarilla que nos acompañó durante años, y que ahora hay gente que la recupera, aunque hay otra no. Estos años atrás que hubo que andar con mascarilla no había casi ningún catarro. Pues habrá que ponerla, sí hay que poner, hay que usarla. De momento no, no la hemos usado. Por ahora no, porque no he cogido nada. Ya a veces la uso, si voy al hospital o cosas de esas la uso. La sal es una gran aliada a la hora de aminorar la congestión con los molestos catarros en esta época invernal. Una buena ayuda es este tipo de salas en las que se puede fijar de forma artificial el porcentaje de sal en el ambiente. La concentración de sal se va controlando y, bueno, pues se emplea sobre todo para problemas respiratorios, para problemas dermatológicos, para problemas de estrés. Los más pequeños, que suelen contagiarse de infecciones respiratorias en guarderías y colegios, tienen aquí también una buena solución para mejorar como complemento a los tratamientos con fármacos. Desde que entró la guardería anda con mocos, catarros, que bueno, no quita porque sumamos unos con otros, pero le ayuda a expulsar el moco, a respirar mejor, porque por la noche es horrible la tos y todo eso. Los trabajadores que trabajaban allí en las minas no tenían las mismas enfermedades respiratorias que el resto de la población, empezaron a investigar. Todo un descubrimiento con estos espacios en los que la sal es la gran aliada para luchar contra los molestos procesos gripales, a la espera de que mejore el tiempo y se vayan los virus. La tasa de natalidad sigue bajando en Castilla y León y es más grave en provincias como Soria, la que menos nacimientos anota de toda la región. Por eso, un nacimiento siempre es una noticia alegre. En Rollamienta está Pablo del Campo. Así es, aquí en Rollamienta la alegría es compartida entre familia y también vecinos por el nacimiento del pequeño Anderson. El pequeño de tan solo 16 días ha colmado de felicidad a los vecinos, puesto que supone el primer nacimiento aquí en Rollamienta desde hace más de 50 años. Un nacimiento que ha sido muy bien acogido por todos los vecinos de este pueblo en pleno descenso de los índices de natalidad. En Soria, desde 2019, la natalidad ha descendido en un 16%. En Castilla y León la situación también es preocupante, puesto que en los siete primeros meses de este año la natalidad ha descendido un 4,2%. Con tan solo 16 días de vida, Anderson ha llenado de felicidad de vida a la localidad de Rollamienta. Estamos muy contentos con él. Muy bien, muy tranquilo, estamos muy contentos. La alegría, porque es muy bueno además. El pequeño es el primer hijo de un matrimonio que lleva 16 años residiendo en esta localidad. Primero lo que queríamos es trabajar antes de tener niños y hemos esperado bastante y luego pues hemos buscado y ha venido. Está empadronado ya y sí, nos criaremos aquí en el pueblo. Su nacimiento supone un balón de oxígeno para el pueblo, que no empadronaba a alguien desde hace más de 50 años. En todo este contorno se está muriendo, no hay gente joven, no tiene niños y se está muriendo. Y es que en la provincia de Soria el número de nacimientos han descendido en torno a un 16% durante los últimos cuatro años. Una drástica situación que se extrapola a la región. Frente a ello el mensaje es claro. Ojalá en el futuro hubiera más niños para que pudieran hacer más vida con él. Y no solo el verano, porque los pueblos son muy bonitos, pero nada más de verano. Y esto es algo más que verano. Anderson ya es uno más en Soria y rogamienta. La red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales, completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende. Acude a tu cámara de comercio. Trabajamos en red, construimos comunidad. Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. Hace justo un año dejó de aplicarse la bonificación de 20 céntimos por litro en el combustible. No hace tanto. En 2022 esa gasolina llegó a superar los 2 euros. Hoy volvemos para ver cómo ha evolucionado su coste. Sara Andrés. Lo cierto es que 2023 está terminando con unos precios algo similares a cómo lo comenzaron. La gasolina de 95 el 2 de enero costaba 1,58 y hoy la encontramos aquí por ejemplo a 1,52. Es el precio más barato de los dos últimos años después de la tendencia a la baja que han experimentado los combustibles en las últimas semanas. El gasóleo comenzó el año en 1,66 y lo termina por debajo de la barrera psicológica del euro y medio. Los conductores lo notan y lo agradecen. Antes de llenar el depósito hace un año era muy oneroso, por decirlo de alguna manera. Ahora un poquito menos, sí, pero ya no en estas fechas, de hace unos meses para acá. No sé si te acuerdas cuánto costaba hace 10 años. Sí. ¿Y qué? Pues que ha subido mogollón, pero mucho, mucho. Burgos es la capital de provincia de Castilla y León que encabeza el número de infracciones de tráfico con pérdida de puntos. En 2022 se impusieron aquí 8.500 sanciones de este tipo. Le sigue la ciudad de Valladolid con unas 5.900 y la ciudad de Palencia con poco más de 4.000. En el extremo opuesto está Soria, donde se pusieron 375 multas de este tipo. Más de la mitad de las infracciones se deben a dispositivos como el fotorrojo, cámaras como esta que se instalan en los semáforos para comprobar la detención de los vehículos. Solemos ir con más cuidado porque como vivimos por aquí, por la zona, pues lo tomamos con más precaución. Al final, cuando te lo conoces, pues vas con más cuidado. Además debemos ser de la atención porque nosotros tenemos todos los puntos. Alguna vez me han puesto por aparcar mal, pero por semáforos y así no. Creo que en mi vida he pagado una multa nada más del radar. No, nunca me han sancionado, pero yo sí soy muy respetuosa con las normas. Que ahora ya, como han puesto la señal, hay que decir que ha habido una temporada que se podían recurrir esas multas porque al no haber señal de semáforo no te podían multar. La mía, como ha prescrito, yo no la he podido recuperar. Pero sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Es que hay que cumplir las normas. Un joven de 18 años ha sido apuñalado esta mañana en la calle San Pedro y San Felices de Burgos. Ha sido trasladado en ambulancia al hospital universitario con una herida por arma blanca en el hombro. Al menos tres personas han muerto en un ataque del ejército ruso sobre zonas residenciales de Kharkov. Es la respuesta de Moscú a los proyectiles que han lanzado las tropas ucranianas sobre Belgorod, una ciudad rusa a 40 kilómetros de la frontera. Esa operación se ha saldado con 24 fallecidos. Y tampoco se detienen las bombas en Gaza. Allí han muerto al menos 150 palestinos en ataques de aviación y de artillería de Israel. Mientras, siguen las operaciones terrestres del ejército hebreo que asegura haber matado a decenas de milicianos de jamás. Sin comisiones, sin condiciones, tengo gratis una tarjeta de crédito y una de débito. Y lo mejor es que me da una rentabilidad de forma indefinida. Y es un producto especial. Es una cuenta corriente. Papá. ¿Ya sabes cuál quieres? Es más corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Hazte cliente en bancosabadell.com Ofrenda floral para recordar hoy a Miguel de Unamuno. El escritor y pensador fallecía hace 87 años en Salamanca. Y como es tradición, hoy se le homenajea. Al acto han acudido el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León y también el presidente de la Junta. Miles de farolillos cubrieron anoche el cielo de Burgos. Una iniciativa que realiza una ONG de la capital desde hace ya varios años para enviar fondos, esta vez, a refugiados en el Congo. Con lo recaudado van a poder llevar agua potable a 6.000 personas. Y a pocas horas para terminar este 2023, hay quien empieza antes con esas celebraciones, como este pueblo segoviano que van a ver. Fuente Rebollo. Sergio Perela. En Fuente Rebollo, en esta pequeña localidad segoviana de apenas 300 habitantes, ya es 2024, desde unos minutos después de la una de esta tarde. Es una tradición que llevan siguiendo desde 2018, auspiciada por una asociación vecinal que decidió empezar a reunir a todo el pueblo para que todos juntos compartiesen durante todo el día la alegría de despedir el año. Lo han agarrado con ganas, lo han cogido tanto grandes como mayores con ilusión y hoy lo han vuelto a repetir. Así que aquí ya es 2024. Llevamos ya tres años haciéndolo y este año me da oportunidad a los quintos a que entren gente joven, fresca y que esto es un encanto. Esto, la reunión y la amistad entre todo el pueblo, es lo más bonito que hay. Maravilloso, porque junta la gente del pueblo y estamos aquí todos en amor. Terminamos un año, 12 intensos meses que nos han dejado muchos titulares en Castilla y León, en España y en el resto del mundo. Estos que van a ver son algunos de los hechos más destacados. Estos que van a ver son algunos de los hechos más destacados. Estos que van a ver son algunos de los hechos más destacados. Estos que van a ver son algunos de los hechos más destacados.